muy buenas chavales soy halber estamos en game de tycoon vamos a por otro juego más como recordáis el último esta invasión marcianitis total 2 no supuso el éxito esperado y teníamos bastante dinero pusimos bastante dinero en este juego y no nos fue del todo bien suspendimos ahí pero pero vamos vamos con motivación a crear un nuevo juego todo juego dicho vale para todos van para todos para todos los públicos si costo cero vale escogemos el tema y vamos a coger novela no entonces va a ser para adultos vale un juego para adultos y que va a ser de novela y de género un rol pero voy a jugar escoger plataforma vamos a coger porque es un juego para adultos y vamos a irnos a pc con los pc y sabemos que la estrategia va bien aventura rol simulación estrategia vamos a irnos al govodore antes de que de que de que caiga más en picado vale sabemos que la aventura y el rol la aventura la simulación entre pc y govodore estoy me va a costar menos desarrollar lo empecé así que voy a desarrollar en pc juego para adultos que sea de novela que sea de rol con nuestro motor típico vale y cómo se va a llamar el juego el perseguidor de sueños que es un nombre muy de libro no muy muy novelesco creo que puede estar bien un juego para adultos de novela rol para pc y nos cuesta 15 mil nos cuesta poquito basado en texto obviamente y vamos a ver va a ser un juego baratito y ahora se nos puede generar algo jugabilidad historia misiones un poquito más motor bueno vamos a darle algo así a ver a ver qué tal pista para los objetivos cuando tengas más de un millón en efectivo lo veo muy lejos eso podrás pasar al siguiente nivel puedes parecer mucho pero no te preocupes en cuanto haces un juego de éxito alcanzará fácilmente esa cantidad a ver qué tal a ver si lanzamos un juego bueno y noticias del sector vena creadora de la master v ha anunciado la avena guías una consola portátil que competirá directamente contra la game link del intent del invento los de vena van un paso por detrás ahí del invento y se están copiando de todas las ideas un portavoz de la compañía ha dicho al contrario que otros dispositivos del mercado que están lejos del nivel de las consolas la avena guiar tiene básicamente todo el poder de la master v sólo que puedes llevarla contigo también tiene una pantalla todo color vale pues la idea es bastante buena va a triunfar la avena guía superar esta consola la game link ya lo veremos la avena guía saldrá dentro de dos meses nosotros seguimos a lo nuestro juego aquí para para adultos un juego pureta novelesco el perseguidor de los sueños qué tal nos irá diálogos bastante diseño de nivel poco inteligencia un poquito más a ver qué tal no estamos gastando mucho dinero pero a ver si podemos generar bastante diseño de mundo gráficos y sonido un sonido envolvente ahí esa música tranquila porque es un juego de leer mucho mucho texto basado en texto sonidos básicos y perfecto a ver qué tal sondeo de medios hola soy activo con el reportero de planet gigi plan de jefe nos ha llegado el rumor de que tu compañía está desarrollando un juego para público adulto estaría dispuesto a concedernos una entrevista al respecto dar entrevista venga genial gracias por tu tiempo publicaremos la entrevista la semana que viene ok noticia del sector planes que acaba de publicar una entrevista sobre el pureta games de acuerdo con la entrevista la compañía está trabajando en su primer juego enfocado a jugadores adultos albert dueño y director de pureta games comenta pensamos que los jugadores buscan más contenido maduro en los juegos y vamos a arriesgarnos a dárselo no sé yo tampoco eso pero bueno muchos expertos dicen que tarde o temprano los juegos con contenido adultos serán habituales tenemos curiosidad por comprobar cómo reaccionar al mercado ante ellos desarrollar un gran juego no es la única receta del éxito es esencial crear expectación para asegurar que los jugadores estén ilusionados con tu juego lo que viene siendo el hype de toda la puta vida ok en los inicios de tu carrera la expectación se genera sobre todo con eventos aleatorios pero cuando ganes más experiencia podrá servirte del marketing y otras estrategias para crearla perfecto tenemos ahí expectación 8 vale está bien pero quiten los errores ahí no quitan perfecto terminamos este perseguidor de sueños experiencia ganada bueno más o menos en la media subimos en jugabilidad cambiamos de nivel bueno lanzamos el juego el perseguidor de sueños para pc una investigación disponible mejor experiencia de usuario vale hoy fue lanzada la nueva plataforma de juegos pena guiar por venas perfecto crítica del juego han llegado las primeras críticas que tal nos habrá ido madre mía que miedo que miedo venga prueba prueba no deberían olvidarse el diseño del nivel un 6 venga muestra potencial ya de media ya estamos aprobados un 5 venga bien 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 un 6 peculiar pero bueno bien poco inspirado vale de media un 5 4 4 6 y 6 de media un 5 no pasa nada no pasa nada la nota es aprobado a ver qué tal qué tal vende vamos a generar el reporte del perseguidor de sueños sí sí es un juego que ha sido barato en la creación nos hemos gastado un poquito y no sé cuánto venderemos vamos a ver estamos ganando un poquito pero bueno estamos llegando otra vez cerca de los 100.000 después del reporte en la novela y el rol dicen que es una combinación adecuada diseño de mundo parece ser muy importante y lo hemos puesto mal lo hemos puesto un poquito diseño de mundo vale para novela y rol interesante coincidencia plataforma género pc rol buenas coincidencia plataforma audiencia pc adultos muy buena vale sólo estaba claro vale no vamos a llegar casi 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 a los 100.000 objetivo llegar a los 100.000 100.000 perfecto hemos remontado otra vez un poquito el vuelo con este perseguidor de sueño nombre muy poético muy novelesco dentro de dos meses la g 64 se retirará del mercado la govodore perfecto no sacaremos ya más juegos para la govodore 64 106.000 ya se va a terminar de vender el juego y lo retiramos lo retiramos del mercado hemos vendido 16 mil 816 unidades y generado 117 mil 754 en ventas no está nada mal tenemos 100 mil dólares vamos a ver la historia de los juegos y aquí vemos el reporte nos costó 26 hemos ingresado 117 una ganancia de 91 un gran juego de nota un 5 simplemente pero nos ha dado bastante beneficio para trabajar en el futuro en mejores juegos nos vemos en el próximo episodio chavales adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.